No me extraña que no tengas decisión Siempre hay alguien que te quita la razón No me extraña que no quieras opinar Si en un tiempo de guerra siembras par Y en acaso que no puedes ser feliz Te dominan y no sabes nada de ti No es tan difícil, no es tan difícil No es tan difícil como lo ves Llegas tarde pero ya estaba aquí yo Dando vueltas para dar la solución No sé si vale pero la he encontrado ya Uno arriba y otro abajo siempre está Dando en la barriga para conseguir Mucha pasta para poder dirigir Nuestro destino Nuestro destino Nuestro destino en su mano está No es tan difícil, no es tan difícil No es tan difícil como lo ves Cada vez el tiempo me somete a la razón Pero yo no puedo estar sin ti Cada vez el tiempo me somete a la razón Pero yo no puedo estar sin ti No es tan difícil, no es tan difícil como lo ves Gracias por ver el video.